Advertencia, el contenido de este vídeo tiene una clasificación B. Buena para todos, todos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Mejor iré a mi casa a ver la TV. La TV. ¡Aaaaaah! Ahora explotó otro sin ningún motivo, maldito país más subnormal en el que vivo. ¡Que vivo! La ducha es mucha, pero en la ducha jajajajajajaja. Dxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd amigos de Youtube y de su subnormal ciudad, les quería hacer una invitación para que participen en el vigésimo torneo de las artes pajales en donde participarán los mejores pajeros del mundo, si quieres participar estamos en el edificio más grande de los santos, aquí te esperamos, no tardes, tardes. Siiii, esto es lo que quería oír, el vigésimo torneo de las artes pajales, yo entraré de seguro, ahora voy a buscar a Eswilid, él me dijo que le avisara cuando comienza el torneo, torneo, ¿y por qué no practicas esas pajas conmigo, maldito subnormal de mierda, mierda, aaaah, pero quien dijo eso, eso, tu conciencia jajaja xd 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 xd, maldita y subnormal conciencia, bueno iré a inscribirme, inscribirme. Bienvenidos al vigésimo torneo de las artes pajales, con su anfitrión Juanito Alcachofa, bueno presentaré a los concursantes, él es Alex Pajondas, aquí, aquí está Pepe lo tuve, le presento al subnormal panillero y negrata de Carl Hosson, más conocido como CJ, hola a todos mis seguidores, idores, y por último tenemos a Swick Hosson, bueno empecemos de una vez este subnormal e ilegal torneo de las artes pajales, preparados, listos, comiencen. Después de algunas pajitas xd xdddddddddd. Bueno amigos, después de una ardua y jodida batalla, los jueces eligieron a dos concursantes que van a las finales. Primer finalista es Carl Hosson, el subnormal de mierda, y el segundo es Swick Hosson. Nos estamos preparando para empezar las finales, finales. Preparados. Listo. Comiencen. Aaaaaa, CJ, CJ, me está comenzando a doler la polla, polla. Después de otras pajitas entre CJ y Swick Hosson, después de las batallas finales, los jueces han llegado a la conclusión de que el ganador es Carl Hosson, el subnormal de mierda, le mierda. Siiii, he ganado, esto es tan emocionante que me dio ganas de bailar, ¿no lo crees Swick? Claro, para ti es emocionante porque ganaste, pero yo perdí, maldito subnormal y negrata, negrata. Bueno hermanito, no te preocupes, repartiremos al premio por la mitad, vámonos a decirles a los Globe Street esta noticia, noticia. Siiii, vámonos CJ, que se nos hace tarde, tarde. Bueno, vamos con el trofeo del torneo de las artes pajales, pajales. ¿Por qué no mejor vienes para hacerte una buena paja dentro de tu agente maldito CJ, subnormal y negrata de mierda, de mierda? Ah, ¿eres tú de nuevo maldita conciencia? No mames, maldita casa de los cojones, cojones. Sube rápido y Swick que no tengo todo el puto día, puto día. Ya lo hice Jotín, no te enojes negrata subnormal, normal. Jotín, no te enojes negrata, nada. Bueno amigos de Youtube, espero que les haya gustado, pongan me gusta y suscribanse a mi canal Adiós, adiós.